El patrimonio que hoy se rememora, no es un mundo visible ni lo escrito. Si quieres revivirlo sin demora, visita los rincones y los puertos. Menos un día quieres oír las voces y sonidos en históricos momentos. Donde debes dirigir tus pasos, donde se escuchan los ecos de los ecos. Donde se hacen los ecos de Colonia, las voces convertidas en silencios. Si los encuentras, dímelo que tengo prisa y agregarle emoción a los recuerdos. Los ecos de corridas que sufrieron por un tiempo vibrar con los lamentos. De toreros y toros en el ruedo, en la plaza que aún luce su esqueleto. Y que de los suspiros y su calle, aún en controversia y por decreto. Fueron lamentos de almas moribujas, o pasiones quemadas en secreto. Donde se hacen los ecos de Colonia, las voces convertidas en silencios. Si los encuentras, dímelo que tengo prisa y agregarle emoción a los recuerdos. En el rinoso tronar de los cañones, y en el suave flamear de las banderas. Rebotando en el frontón una pelota, o la mano moldeando las tecuelas. Y el aguatero que ofrecía agua fresca, donde está su eco acorrupado. Y el fosador del vendedor de vergas, tal vez cual nido abandonado. En los repiques del viejo campanayo, en las llamadas de rojas caldomperas. Donde debes dirigir los pasos, donde se escuchan los ecos de los ecos. Donde debes dirigir los pasos, donde se escuchan los ecos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!